En junio se presentará la Encuesta Nacional de Adicciones en Poblaciones Sudiantil, la cual brindará un panorama respecto al consumo de drogas lícitas e ilícitas en la población joven de México, anunció la Secretaria de Salud Federal Mercedes Juan López. En el marco de los trabajos de la novena reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, que se llevó a cabo en Campeche, la titular de salud inauguró el área de dormitorios y la sala de terapia grupal y familiar para niñas y adolescentes del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes de Campeche, Nueva Vida. Acompañada por el gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, el secretario estatal de Salud, Alfonso Cobos Toledo y el maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, director general de adicciones, la doctora Mercedes Juan, mencionó que esta encuesta brindará información sobre los factores sociales asociados a las adicciones, indicó que los últimos estudios sobre las adicciones muestran un incremento importante en el uso de sustancias adictivas en las mujeres jóvenes, casi igualando su consumo al de los hombres. Dijo que se ha identificado que cada vez más los jóvenes inician el consumo de tabaco y alcohol a edades más tempranas, lo que se traduce en un riesgo para que experimenten con algún tipo de droga ilícita, como inhalables, marihuana, cocaína y crack. La doctora Mercedes Juan subrayó que las adicciones son una parte multifactorial por lo que su atención requiere un enfoque integral. Sostuvo que la Secretaría de Salud mantendrá su política en el combate de las adicciones basada en la prevención y en el tratamiento y rehabilitación de las personas. Antepacientes, padres de familia y personal de este centro reconoció el trabajo que llevan a cabo de forma cotidiana en materia de prevención y tratamiento de adicciones en favor de los sectores más vulnerables, los niños y los adolescentes. Finalmente, enfatizó que las adicciones son un problema de salud pública por sus causas, consecuencias y también por el impacto que tiene en la salud y en la economía del país. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.